A un mes que finalice el periodo de la actual Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asamblea Legislativa aún se encuentra en proceso de entrevistas para los 24 aspirantes, proceso que debe mejorarse a juicio de los representantes de FESPAD. La Asamblea Legislativa ha abierto ese mecanismo un poco transparente y que eso contribuye al proceso de fortalecimiento institucional. No obstante, también consideramos que el proceso se puede perfeccionar porque ya hemos tenido ese tipo de ejercicios cuando se trata de elecciones de segundo grado de funcionarios y no hay transparencia en cuanto a que las deliberaciones que realiza a raíz de ese escrutinio público no son conocidas al público. Nosotros consideramos que los baremos sí deben de ser utilizados. Los retos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos son muchos, por lo que dicen, el proceso de elección debe ser meticuloso. Debemos de tener un procurador y una procuradora valiente, conocedora de los derechos humanos, dispuesta a enfrentar a grupos de poder, a funcionarios con poder político, algunos con poder económico, creemos que debe de tener militancia de derechos humanos. Sindicalistas señalan a la actual procuradora, sostienen que la titular Raquel Caballero de Guevara no ha cumplido sus funciones. Antes del 21 de septiembre, las organizaciones de la sociedad civil esperan que ya se conozca el nombre de quien tomará las riendas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos durante los próximos tres años.